el campeonato nacional de enduro llevó a cabo su tercera fecha este sábado 24 de agosto ubicándose en un punto lleno de adrenalina y emoción se trató de la pista corico de chiquimula lugar donde los pilotos fueron puestos a prueba y llevados al límite para demostrar su talento sobre las dos ruedas dicha actividad tuvo lugar en la pista corico que también fue el área del corral y epicentro para esta jornada previo a iniciar con la competencia los participantes se tomaron el tiempo suficiente para dar los últimos detalles a sus motocicletas y que todo marchara de acuerdo a lo esperado los pilotos fueron clasificados en lovatos expertos super expertos juvenil femenina y máster que recorrieron alrededor de más de 100 kilómetros según su categoría al dar las 8 30 de la mañana el corral fue cerrado e iniciaron la competencia con total adrenalina y entusiasmo cabe mencionar que a los pilotos se les permitió ingresar en el terreno en grupos de 3 en 3 por lo que los primeros pilotos en pisar el terreno fueron los de la categoría de expertos encabezando jorge álvarez y daniel vega en el primer grupo y en el segundo rodrigo galvez diego bauer y jose guillermo díaz y los demás grupos a medida que se adentraron en el terreno fueron encontrándose con diferentes obstáculos como piedras llantas zona de troncos y charcos lo que fue dificultando un poco la competencia y más para la categoría novatos pues la pista contó con una ruta totalmente extrema donde los pilotos a cada metro lograban sacarle lo mejor a sus potentes máquinas aunque también el calor jugó un papel muy importante durante el recorrido ya que estuvo muy intenso luego se encontraron con la etapa mcgregor que contó con una pendiente de 7 kilómetros de distancia por lo que pocos lograron terminarla incluso muchos decidieron desistir a este espacio debido al clima y la exigencia del terreno durante este espacio jorge álvarez tuvo que enfrentarlo con mucha dificultad debido a que se quedó sin clutch pero finalmente logró terminar la carrera mis queridos amigos de pasión por las motos les saluda gerber alvarizades gerente general de cfs seguros aquí estamos acabamos de terminar la fecha chiquimula del club en duro guatemala la penúltima del campeonato nacional realmente una ruta súper pero súper exigente pero a lo que a lo que nos apasiona las motos las veredas aquí estamos terminamos muy orgullosos de haber terminado la ruta estaba de mundial y realmente felicito a los organizadores del club en duro de guatemala la junta directiva por el buen trabajo que están haciendo y nosotros vivimos la pasión por las motos amigos de pasión por las motos mi nombre es rodrigo ochoa representando al team chul cuatepeque corren la categoría expertos a pues acabamos de terminar la carrera una carrera demasiado exigente demasiado calor las rutas difíciles la magregor una vereda de nivel mundial nos sacó el calor a todos pero gracias a dios hemos terminado sin ninguna novedad buenas tardes pasión por las motos mi nombre es danerio ordóñez corre la categoría expertos b hoy terminamos la cuarta fecha del campeonato de enduro del nacional pues nos fue bastante bien una de las una de las veredas mejores fue la magregor que es cosa de hombres dicen pero no fue bastante bueno bastante pesado el enduro pero gracias a dios terminamos con bien y vivo la pasión por las motos hola soy aníbal que es a 360 de la categoría nxb pues el enduro estuvo muy bonito bastante saludos para gusy estuvo muy bonito la verdad que bastante reñido bastante calor y pues al final pues gracias a dios terminamos muy bien saludos yo vivo la pasión por las motos hoy nos encontramos en chiquimula para la cuarta fecha del campeonato nacional de enduro para el club de enduro las categorías van a hacer un recorrido de 112 kilómetros aproximadamente con dos loops un loops hacia un lado y otro el segundo loop para otro lado en el epicentro está la libre extrema de un kilómetro 200 metros y la van a tener que realizar tres veces todos los pilotos para poder sortear estos obstáculos naturales y también obstáculos artificiales que hemos puesto las las categorías se han estado entrenando muchísimo porque el campeonato lo van peleando mucho en las diferentes categorías igual tienen una libre en el segundo loop denominada magregor y es por eso que la cuarta fecha del campeonato acá en chiquimula se le denomina es cosa de hombres por un anuncio que existía en la televisión que decía que magregor es cosa de hombres es una una vereda de siete kilómetros de ganchos para arriba los super expertos y expertos tienen que pasar por ahí y posteriormente a eso sacar dos libres de cuatro kilómetros en un río seco con muchísima piedra así que los pilotos están muy contentos y muy muy a gusto llevando esta esta fecha a cabo así que gracias a ustedes como medios de comunicación por cubrir estos eventos pero sobre todo apoyando el deporte nacional así que mi nombre es paulo aguilar y yo vivo la pasión por las motos